La Guardia Civil volverá a tomar declaración a la madre de la joven desaparecida en Galicia después de observar algunas contradicciones en sus primeras manifestaciones. Hoy, por segundo día consecutivo, se lleva a cabo una batida vecinal. Más de un millón de personas, según la oposición, han salido a las calles de Caracas para exigir a Nicolás Maduro el referéndum revocatorio. El gobierno ha acercado las calles con centenares de militares. El presidente acusa a la oposición de intentar un golpe de Estado y asegura que no cederá a sus pretensiones.